Están por supuesto en la piel sintonía de los 103.9, nuestros hermanos que trabajan en este turno de la noche, saluditos especiales para cada uno de ustedes. Ya está nuestro teléfono habilitado desde aquí, desde planta de transmisión Kiritimayo, ya lo puedes hacer así, 977-60-3926, repetimos, 977-60-3926. Nos puedes llamar, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, sí, mensajito de texto también lo podemos aquí localizar. También a nuestras redes sociales, sí, también al Radio Nueva Visión Cajamara, que es el Facebook de la radio, o Radio TV Nueva Visión, ustedes pueden escribir sus saludos, sí, sus saludos y también sus comentarios. También ya en el video en vivo, que estamos saliendo desde aquí, desde planta de transmisión Kiritimayo. Saludos especiales para cada uno de ustedes. Estamos tratando de que la señal de internet se mantenga, sí, y podamos llevarles lo mejor, lo mejor de la programación. Sabes que tú puedes, sí, ayudarnos a programar la música, pedir tu alabanza de preferencia, sí, y juntos estaremos esta noche, por supuesto, llevándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Fernando Vázquez Estela y hoy nos volvemos a encontrar, sí, hasta las 12 de la medianoche, sí, el día de hoy, sí, nos vamos a quedar hasta la medianoche, sí. Algunos, algunos de nuestros hermanos, por supuesto, están trabajando, algunos, algunos todavía están terminando algunos quehaceres ahí en casa. Así que saluditos especiales para cada uno de ustedes. Mi señor Manuel, bendiga siempre, sí, siempre, siempre. 10 de la noche con 6 minutos a nivel nacional, sí. Hoy día estamos martes, martes 26 de noviembre del 2019. Recuerda que este viernes y sábado estamos de ofrenda radial Dador Alegre. Así que, así que mi hermano, esté atento también, si en tu corazón has pretendido, sí, si tienes en tu corazón el apoyar a este ministerio radial, lo puedes hacer, sí. Puedes llevar tu ofrenda a Girón, llegó a la Huaca 134, sí, y 134 en el tercer piso. Ahí, ahí estaremos un grupo de hermanos, sí, recibiéndote de la mejor manera. Así que, ya lo sabes, sí, este, este viernes 29 y este sábado 30, dos días, como de acostumbre ya, y para este mes de noviembre, ¿cierto? Se acabe el año, se acabe el año, se nos va, sí, este año 2019, solamente quedaría un mes que ya sabemos que diciembre se va volando, ¿no? Diciembre se va volando. Así que saludos también a cada uno de ustedes, sí, a todos nuestros compañeros. Ayer en la Universidad, Antonio Guillén Murrelo, sí, saludos especiales. Allí están nuestros compañeros de la Facultad de Ingeniería Informática de Sistemas. Así que saludos para cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos. Esto es 1.3.9, sí, en la historia de la noche. Comenzamos con este amistad musical, cambió mi vida. Pide, pide tu edad musical ya, sí, 977-60-3926. Reconocí ser un pecador, no quería sentir dolor. Nace de nuevo, me dijo el Señor, toca mi manto y conoce el amor. Y me enseñó el camino a andar, ando estos caminos sin tropezar. Penas y llantos tú vivirás, pero al final corona tendrás. Pea, pide tu edad. Pea, grey, esということで. Pea, gr 일본, ago. Pea, me sana, yo inicia. Prea, me sana, yo inicia. Pea, tube. Although, me sane, llanta, yo inicia. Cuando su amor me hizo renacer. La sed es del mundo y se acabó, nuevo amanecer en mi vida nació En mi corazón crece su poder, con su amor me hizo renacer Me hizo renacer Reconocí ser un pecador, no quería sentir dolor Nace de nuevo me dijo el Señor, toca mi manto y conoce el amor Y me lo enseñó el camino a andar, angustos caminos sin tropezar Fenas y llantos tu vivirás, pero al final el corona tendrás La sed es del mundo y se acabó, nuevo amanecer en mi vida nació En mi corazón crece su poder, con su amor me hizo renacer La sed es del mundo y se acabó, nuevo amanecer en mi vida nació En mi corazón crece su poder, con su amor me hizo renacer Me hizo renacer La sed es del mundo y se acabó, nuevo amanecer en mi vida nació En mi corazón crece su poder, nuevo amanecer en mi corazón crece su poder, con su amor me hizo renacer Me hizo renacer Me hizo renacer Diez y once minutos Unete a la mejor frecuencia Ciento tres punto nueve Nueva visión Nueva visión Unete a la mejor frecuencia Unete a la mejor frecuencia Unete a la mejor frecuencia афred El y te a la mejor frecuencia Unete a la mejor frecuencia Neil日 Que hizo los cielos y la tierra, y socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor esté en todos tus caminos, el guarde tu alma, por no quiera que vayas. El Señor esté en todos tus caminos, el guarde tu alma, por no quiera que vayas. Música Diez y quince minutos Si las tormentas rugen en ti Y en negra sombra estás, si tu alma llena está de pavor, sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, oh sí. Y las tormentas se irán, sigue llorando, oh sí. Y tu corazón en la paz. Cuando tristeza llene tu ser, cuando tristeza llene tu ser, y atribulado estés, Vive a tu padre de tu dolor, sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, oh sí. Y las tormentas se irán, sigue llorando, oh sí. Y tu corazón en la paz. Sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, Dios te oirá, lleno de compasión, pues a sus hijos él oirá. Sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, oh sí. Y las tormentas se irán, sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, oh sí. Y tu corazón tendrá paz, sigue llorando, oh sí. Sigue llorando, oh sí. Y las tormentas se irán, sigue llorando, oh sí. Sí, y tu corazón tendrá paz Señor de señores, es Jesucristo el Salvador Rey de reyes, Señor de señores, es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo mi esperanza, Él me consuela en la aflicción Es Jesucristo mi esperanza, Él me consuela en la aflicción Es Jesucristo mi esperanza, Él me consuela en la aflicción Es Jesucristo mi esperanza, Él me consuela en la aflicción Es Jesucristo mi esperanza, Él me consuela en la aflicción Diez y veinticuatro minutos Diez y veinticinco minutos Diez y veinticinco de la noche, sí, queremos saludar en este momento, sí, allá en el Penal de Huacariz, sí, mi hermano Alexis, sí, y a todos nuestros hermanos en los diferentes pabellones del Penal de Huacariz Llevamos un fuerte saludo, por supuesto, para ustedes, Dios me los bendiga siempre, siempre me acuerdo de ustedes, mis hermanos, sí, sí que un saludo especial también para las mujeres, ¿no? También un saludo para todos ustedes y a nuestros hermanos que están, por supuesto, en full trabajo en esta hermosa noche, así que los jóvenes también están disfrutando del programa Saludos especiales, sí, también te debemos decir que estuvimos transmitiendo hace ratito a través de Payulay, pero nos ha fallado un poco el internet, ¿no? La señal no es tan buena, así que no hemos decidido ya intentarlo más Así que, bueno, nuestros hermanos que han estado siguiendo por la red social Entendemos que ya no estamos transmitiendo, sino estamos estudiando por la señal del AFM, ¿no? Los ciento tres punto nueve, ¿sí? Así que saludos especiales para cada uno de ustedes, mis hermanos Pueden llamarnos ya al 977-60-3926, repito, 977-60-3926 Puedes llamarnos, puedes escribir un mensaje al WhatsApp, puedes enviar tu audio en WhatsApp, ¿no? Puedes enviar tu audio en WhatsApp Aquí vamos a verificar tu mensaje, lo ponemos en vivo y puedes escucharte ahí en casita tu audio Así que puedes enviar tus mensajes, pedidos musicales también lo puedes hacer Ya en breves instantes vendremos con la historia de la noche Así que muy atentos con la historia de la noche por el día de hoy Así que le vendemos un testimonio a partir de las 100 de hora Estamos a leer un fragmento de un testimonio de cristianos como tú Cristianos como tú Que pasaron, por supuesto, una historia Así que son las 10 de la noche con 27 minutos Vamos a seguir escuchando esta alabanza que dice el Grupo de Venecer Padre Santo Padre Santo que está siempre conmigo Que me guardas y me haces muy feliz Yo te pido que tu gracia nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre y en la sala muerte Y al final yo sea coronado Y al final yo sea coronado Coronado Yo te pido que tu gracia nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre y en la sala muerte Y al final yo sea coronado Coronado Que las pruebas no me hagan retroceder Necesito Necesito más de tu santo poder Yo te pido que tu gracia nunca me abandone Que no me permita desmayar Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre y en la sala muerte Y al final yo sea coronado Y al final yo sea coronado Coronado Yo te pido que tu gracia nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre y en la sala muerte Y al final yo sea coronado 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 Gracias por ver el video. ¡Diez y treinta y un minutos! ¡Nueva visión, nueva visión! Si solo un momento comienzas a meditar Y dejarás que Cristo abría tu corazón Y abrieras hoy tu puerta que cerrada está Jesucristo entrarías y podrás ver la luz Viene el Señor Jesús, ya viene Yo quiero irme con Él a esa ciudad Donde vas por la eternidad Viene el Señor Jesús, ya viene Yo quiero irme con Él a esa ciudad Donde vas por la eternidad Viene el Señor Jesús, ya viene Que oferta tan hermosa que Cristo ofrece hoy A ti, a mí y a todos los que estamos aquí Depende de nosotros que querramos oír Para estar con Cristo por la eternidad Viene el Señor Jesús, ya viene Yo quiero irme con Él a esa ciudad Donde vas por la eternidad Donde vas por la eternidad Diez y treinta y cinco minutos Diez y treinta y cinco minutos Extraño escuchar a que me hablas Marcela Gándara Marcela Extraño tu aroma en mi habitación Sentir tu presencia donde quiera que voy Extraño saber que te tengo cerca de mí No quiero seguir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano en mi habitación Me mueva muy lejos de ti Quiero estar junto a ti Tu es malo a ver la pena vivir Si no cerca de ti 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 Me recibes con tu alma Me recibes con brazos abiertos Al regresar Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia, ni en la soledad Están en el amor que me la da Libertad No quiero vivir un segundo más lejos de ti Uy, dice Quiero estar junto a ti Que tu mano en mi habitación Me mueva muy lejos de ti Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Si, quiero estar junto a ti Que tu mano en mi habitación Que tu mano en mi habitación Me mueva muy lejos de ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Si no cerca de ti Si no cerca de ti Si no cerca de ti No, no vale la pena vivir Si no cerca de ti No, no vale la pena vivir Si no cerca de ti No, no vale la pena vivir Si no cerca de ti Vive tus éxitos de bendición Con lo mejor de todo En Nueva Visión Señal de bendición Estoy aquí Estoy aquí, Elo Estoy aquí, Elo Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Y espera, bebé, de ti Cuando tu gloria desciende a mi lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitar a los muertos Cesar en el pecho por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo No devuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Y ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Atención a la hora, mis hermanos Son las diez con cuarenta minutos Sí, diez con cuarenta A nivel nacional Muy bien, hemos momento Ya de ingresar a la lección Sistemática de la Biblia Seguimos La lectura sistemática Así que hoy Escucharemos Los capítulos treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Y treinta y siete Mucha atención Mucha atención Mucha atención, mis hermanos A estos A esta parte A esta porción De la palabra del Señor Treinta y cuatro De David Cuando mudó su semblante Delante de Abimelec Y él lo echó Y se fue Bendeciré al Señor En todo tiempo Su alabanza Será siempre En mi boca En el Señor Se gloriará mi alma Lo irán los mansos Y se alegrarán Engrandeced Al Señor Conmigo Y ensalcemos Su nombre A una Busqué al Señor Y él me oyó Y me libró De todos mis temores A él A él miraron Y fueron alumbrados Y sus rostros No se avergonzaron Este pobre Llamó Y le oyó El Señor Y lo libró De todas sus angustias El ángel del Señor Acampa en derredor De los que le temen Y los defiende Gustad Y ved Que es bueno El Señor Dichoso El hombre Que confiará En él Temed Al Señor Vosotros Sus santos Porque no hay falta Para los que le temen Los leoncillos Necesitaron Y tuvieron hambre Pero los que buscan Al Señor No tendrán Falta De ningún bien Venid Hijos Oídme El temor Del Señor Os enseñaré ¿Quién es El hombre Que desea vida Que codice a días Para ver el bien? Guarda tu lengua De mal Y tus labios De hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Los ojos del Señor Están sobre los justos Y atentos Sus oídos Al clamor de ellos La ira del Señor Contra los que mal hacen Para cortar de la tierra La memoria de ellos Clamaron los justos Y el Señor oyó Y los libró De todas sus angustias Cercano está el Señor A los quebrantados De corazón Y a los molidos De espíritu Salvará Muchos son los males Del justo Mas de todos ellos Lo librará el Señor Guardando todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Matará al malo la maldad Y los que aborrecen al justo Serán asolados El Señor El Señor redime el alma El Señor redime el alma De sus siervos Y no serán asolados Cuantos en él confían Salmo 35 De David Disputa, oh Señor Con los que contra mí contienden Pelea Con los que me combaten Echa mano al escudo Y al pavés Y levántate en mi ayuda Saca la lanza Cierra contra mis perseguidores Di a mi alma Yo soy tu salud Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan mi alma Vuelvan atrás Y sean avergonzados Los que mi mal piensan Sean como el tamo delante del viento Y el ángel del Señor Los acose Sea su camino oscuridad Y resbaladeros Y el ángel del Señor El que los persiga Porque sin causa Escondieron para mí El hoyo de su red Sin causa Hicieron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y su red que escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Y gócese mi alma en el Señor Y alégrese en su salud Todos mis huesos dirán Señor ¿Quién como Tú? Que libras al pobre del más fuerte que él Y al pobre y menesteroso del que le despoja Se levantaron testigos falsos Me demandaron lo que no sabía Me devolvieron mal por bien Hasta volver solo a mi alma Mas yo Cuando ellos enfermaron Me vestí de silicio Afligí con ayuno mi alma Y mi oración se revolvía en mi seno Como por compañero Como por mi hermano andaba Como el que trae luto por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos se alegraron en mi cojera Y se juntaron Se juntaron contra mí los verdugos Y yo no lo entendía Me despedazaban Y no cesaban Con los lisonjeros escarnecedores Truanes crujiendo sobre mí sus dientes Señor ¿Hasta cuándo verás esto? Restaura mi alma de sus quebrantamientos Mi vida de los leones Te confesaré en grande congregación Te alabaré entre numeroso pueblo No se alegren de mí mis enemigos Sin por qué Ni los que me aborrecen Sin causa guiñen el ojo Porque no hablan paz Y contra los mansos de la tierra Piensan palabras engañosas Y ensancharon sobre mí su boca Dijeron Ea Ea Nuestros ojos lo han visto Tú los has visto Oh Señor No calles Señor De mí no te alejes Recuerda y despierta para mi juicio Para mi causa Dios mío Y Señor mío Júzgame conforme a tu justicia Señor Dios mío Y no se alegren de mí No digan en su corazón Ea Nuestro deseo es cumplido No digan Lo hemos devorado Sean avergonzados Y confundidos a una Los que de mi mal se alegran Vístanse de vergüenza Y de confusión Los que se engrandecen contra mí Canten Y alégrense Los que están a favor De mi justa causa Y digan siempre Sea ensalzado el Señor Que ama la paz de su siervo Y mi lengua Hablará de tu justicia Todo el día De tu Lord Salmo 36 Al vencedor Del siervo del Señor De David La rebelión del impío me dice al corazón No hay temor de Dios delante de sus ojos Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos Hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible Las palabras de su boca son iniquidad y fraude No quiso entender para bien hacer Iniquidad piensa sobre su cama Está en camino no bueno No aborrece el mal Señor, hasta los cielos es tu misericordia Tu verdad hasta las nubes Tu justicia como los montes de Dios Tus juicios abismo grande Oh Señor Al hombre y al animal conservas Cuál ilustre, oh Dios Es tu misericordia Por eso los hijos de Adán Se abrigan en la sombra de tus alas Se embriagarán de la grosura de tu casa Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias Porque contigo está el manantial de la vida En tu luz veremos la luz Extiende tu misericordia a los que te conocen Y tu justicia a los rectos de corazón No venga pie de soberbia contra mí Y mano de impíos no me mueva Allí cayeron los obradores de iniquidad Fueron derribados y no pudieron levantarse Salmo treinta y siete De David No te enojes con los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierba serán presto cortados Y decaerán como verdor de renuevo Espera en el Señor Y haz bien Vive en la tierra Y mantén la verdad Pon asimismo tu delicia en el Señor Y Él te dará las peticiones de tu corazón Vuelve hacia el Señor tu camino Y espera en Él Y Él hará Y exhibirá tu justicia como la luz Y tu rectitud como el mediodía Calla ante el Señor Y espera en Él No te enojes con el que prospera en su camino Con el hombre que hace maldades Déjate de la ira Y depón el enojo No te enojes en manera alguna Para hacerte malo Porque los malignos serán talados Mas los que esperan al Señor Ellos heredarán la tierra Pues de aquí a poco No estará el malo Y contemplará sobre su lugar Y no aparecerá Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán con la multitud de la paz Piensa limpio contra el justo Y cruje sobre él sus dientes El Señor se reirá de él Porque ve que viene su día Los impíos desenvainaron espada Y entesaron su arco Para arruinar al pobre Y al menesteroso Para degollar a los de recto proceder La espada de ellos Entrará en su mismo corazón Y su arco será quebrado Mejor es lo poco del justo Que las muchas riquezas de los pecadores Porque los brazos de los impíos Serán quebrados Mas el que sustenta a los justos Es el Señor Conoce el Señor los días de los perfectos Y su heredad será para siempre No serán avergonzados en el mal tiempo Y en los días de hambre serán saciados Porque los impíos perecerán Y los enemigos del Señor Como los más gordos de los carneros Serán consumidos Se disiparán como humo El impío toma prestado Y no paga Mas el justo tiene misericordia Y da Porque los benditos de él Heredarán la tierra Y los malditos de él Serán talados Por el Señor son ordenados Los pasos del hombre bueno Y él quiere su camino Cuando cayere No será postrado Porque el Señor sustenta su mano Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan En todo tiempo tiene misericordia y presta Y su simiente es para bendición Apártate del mal Y haz el bien Y vivirás para siempre Porque el Señor ama la rectitud Y no desamparará a sus misericordiosos Para siempre serán guardados Mas la simiente de los impíos Será talada Los justos heredarán la tierra Y vivirán para siempre sobre ella La boca del justo hablará sabiduría Y su lengua proferirá juicio La ley de su Dios está en su corazón Por tanto sus pasos no vacilarán Acecha el impío al justo Y procura matarlo El Señor no lo dejará en sus manos Ni lo condenará cuando lo juzgaren Espera al Señor Y guarda su camino Y él te ensalzará para heredar la tierra Cuando los pecadores sean talados Lo verás Yo vi al impío robusto Y reverdeciendo como un laurel verde Pero pasó Y aquí no aparece Lo busqué Y no fue hallado Considera al perfecto Y mira al recto Que la postrimería de cada uno de ellos Es paz Mas los rebeldes fueron todos destruidos La postrimería de los impíos Fue talada Pero la salvación de los justos Es el Señor Y él es su fortaleza En el tiempo de la angustia Y el Señor los ayudó Y los libera Y los libertará de los impíos Y los salvará Por cuanto esperaron en él Responde Al ritmo de nueva visión Señal de bendición Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí mismo Hablar Si notas algo así No me dejes seguir No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame Hazme entender que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame por favor Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti No me dejes seguir Pero si eso me pasa a mí Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Dios háblame Háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado Si mi corazón se ha apartado En algún momento Oh Sólo háblame Sólo háblame Sólo háblame 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 El Señor de la tierra y al mar Todo lo que se mueve Al ave y al creador De todo lo que hay Once de la noche con ocho minutos Sí, saluditos, saluditos A todos ustedes A propósito, seguimos invitando Para este viernes y sábado Que es la ofrenda La ofrenda radial Dador alegre Que se hace todos los meses Dos días antes De acabar el mes Se hace la ofrenda radial También eso sirve Sirve para que la radio Siga manteniendo el aire Para que el ministerio radial El evangelista de los aires Pueda seguir predicando Puedes seguir escuchando música Puedes seguir escuchando A tus locutores A tus comunicadores preferidos A tus pastores Así que estamos muy felices Contentos por su apoyo Porque cada mes El evangelista del aire Se ve mostrado por ti Así que gracias de todas maneras Te esperamos este viernes y sábado Recordar que a partir de este sábado Este viernes La ofrenda está A todo el mes Así que Puedes tú apoyar También con nosotros A propósito El día viernes Tenemos programa De dos a cinco De la tarde Sí El programa especial Con el pastor Imer Chukilín Así que Ya por ahí Vamos adelantando un poquito Para que sea nuestra participación También En la ofrenda radial Sí De dos a cinco El día viernes Aquí está Aquí está la alabanza Sí señor Dios siempre tiene el control Esta alabanza va dedicada Para la hermana Luz Que nos está escuchando En esta hermosa noche Dios siempre tiene el control Jorge Desesperarme Dios siempre tiene el control ¿Por qué? ¿Por qué? Atemorizarme Dios siempre tiene el control ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionarle Y aunque no entienda Lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre Tiene el control Soy bendecido Duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre Tiene el control Dios siempre tiene el control ¿Por qué? ¿Por qué? Desesperarme Desesperarme Yo siempre tiene el control ¿Por qué? ¿Por qué? Para temorizarme Dios siempre tiene el control ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionarle Y aunque no entienda Lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Duermo tranquilo Yo vivo en paz 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 Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Porque Dios siempre tiene el control. ¡Vamos ahí, fuerte! Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Muy bien, muy bien, presentamos este musical que llevaba por título Dios siempre tiene el control y de verdad, esa alabanza, este no es cierto. Dios tiene el control en nuestra vida, cada instante, cada momento que pasamos, Dios sabe y Dios siempre te defiende. Dios te acoge en su santo trono y ve, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y que, hermanos, saber que Dios tiene el control, a mí me da tranquilidad. Siento que estoy al lado de mi padre y que él es atento a cada uno de mis pasos. Y si me equivoco, él me corrige y me ayuda. Dios tiene siempre el control, no olvidemos eso, hermanos, de que Dios tiene todo el control que tú necesitas. Tú eres porque Dios te formó para ser su hijo, para estar, sí, sirviéndole. A quien adoramos es a Dios y eso debemos hacer siempre, acordarnos de Dios, de sus buenas cosas, de las cosas increíbles que le ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? 11 de la noche con 16 minutos, vamos a seguir en esta noche, ya vamos a presentar a continuación, sí, vamos a presentar a continuación en la historia, ¿no? La historia por hoy que tenemos, sí, una historia muy bonita, un testimonio muy bonito, así que te invitamos a escucharla. Así que vamos a ir a continuación. Muy bien, la historia lleva como título. De Miraflores a Curaguasi por Cristo. Soy Tomás Azcarsa Chaparro, tengo 32 años. Actualmente estoy iniciando y pastoreando una nueva iglesia en la comunidad de Curaguasi. Esta es mi historia. Nací en una comunidad muy pequeña de aproximadamente de 20 familias de habitantes. A la edad de 4 años, mi madre me abandonó por el maltrato físico que tenía por parte de su padre que yo nací cuando ella tenía 15 años. Luego que mi madre se fuera, yo vivía con mi abuelo, que por cierto era alcohólico. Cuando yo tenía 8 años, mi abuelo murió cayéndose al río en estado etílico. Me quedé solo. Luego de varios días, mi madre apareció para llevarme con ella a otro pueblo llamado Abancay. Pero en ese lugar, mi madre me maltrataba mucho en el corto tiempo que estaba con ella. Tan pronto apareció una familia que ofreció llevarme a la capital, Lima. Opté por irme con ellos. A los 11 años, yo trabajaba en una renovadora de calzado y por la tarde estudiaba. Y después de cenar, seguía trabajando, aprendiendo a caminar en la calle. A los 13 años, aprendí a beber. Pasaban los años y ya era mi rutina diaria. Recibía mucho maltrato físico y moral por ser provinciano. A los 17 años, entré a un grupo de pandillaje. Tomaba y fumaba mucho. Caminaba con un cuchillo en la cintura. Robaba dinero en el trabajo y en la casa. Para mi vicio, a los 20 años, ya era experto en borracheras. Y todos los sábados salía a la escoteca a tomar y pasar el tiempo con mujeres. A los 22 años, por primera vez, escuché el evangelio, del que, por supuesto, no temía importancia. Y me burlaba de la persona que me compartía el mensaje. Tomando decisiones. A los 23 años, quería conocer a mi madre. Así que viajé a Abancay a buscarla cuando llegué al pueblo de La Brahmadia en Abancay. Y empecé a mirar a las señoras, preguntándome cómo sería mi madre. Apeligué la dirección de mi media hermana y le pregunté por mi madre. Ella, emocionada, me llevó a su casa. Pero, lamentablemente, mi madre no estaba en la casa. Entonces, salió apresurada en busca de ella. ¿Cómo se demoraba en salir de la casa en dirección a la plaza del pueblo? Pero, sorpresa, por la misma calle venía mi hermana con la señora que había pasado por mi costado al momento de bajar del carro. Ella, a verme, se apresuró y, llorando, se lanzó sobre mí, hablándome en quechua. Yo no entendía nada, pues ella no hablaba el español y yo no entendía el quechua. Pero, a través de mi hermano, pude dialogar con mi madre. Posteriormente, mi madre y mis cinco medias hermanas me pidieron que me quedara con ellas y no regresara más a Lima. El tiempo pasaba y ellos me hablaban del evangelio. Un día, mi madre me llevó a la iglesia en Abancay, a la reunión de jóvenes. Y yo me sentí muy diferente en medio de ellos. Dios toma mi vida. Después de tantas preguntas y respuestas, un 5 de octubre de 1997, entregué mi vida a Cristo. Y nací de nuevo. Fue una proyección de la película El Peregrino, cuando el misionero hizo la invitación. Muchos niños y algunos adultos pasaron al frente. Yo también pasé. Los hermanos abrazaban a los nuevos creyentes. Yo también esperaba un abrazo, pero nadie me abrazó. Entonces me acerqué a un hermano esperando. Un abrazo. Al menos una felicitación por mi decisión. ¡Sorpresa! La pregunta fue así. ¿De verdad has aceptado a Cristo? No me esperaba eso, pero fue así. A las dos semanas, el esposo y mi madre me invitó para predicar el evangelio a otra comunidad. Después de 15 días de haber aceptado a Cristo, yo estaba predicando a un grupo de señoras indígenas que no hablaban el castellano. Cuando terminé, él me dijo que yo había hablado. No era la bendición para las señoras. Yo sorprendido le pregunté por qué. Él me dijo que tenía que hablarles. Que ellas no comprendieron lo que yo hablé. Entonces empecé a orar pidiendo a Dios que me enseñara a hablar el quechua. En casi ocho meses aprendí a hablar el quechua, queriendo ser misionero. Bueno, cuando tenía como siete y ocho meses de cristiano, asistí a un estudio con énfasis en misiones. Allí me enviaron una gira misionera por un pueblo llamado Mariscal. De Gamarra, yo se quedé muy emocionado. Pero cuando llegamos al primer pueblo, a las ocho de la noche, no tenía dónde dormir. Solo teníamos dos cueros de oveja y dos frazadas para cuatro personas, donde hacía mucho frío. Pero al siguiente día, a las seis de la mañana, salimos a predicar casa por casa. A las once am nos botaron de ese pueblo. Así que nos fuimos a otro pueblo. Pero no teníamos carro. Así que teníamos que caminar mucho. Y sobre todo, vuestra carga era mucha. Y teníamos que viajar dos veces para trasladar nuestro equipaje. Así estuvimos por más de una semana. Total, llegamos con el Evangelio a siete comunidades, en donde yo me preguntaba ¿Por qué yo estaba allí, pasando hambre, frío, sed y calor? ¿Por qué era muy difícil para mí? Pues nuestra rutina era de seis am a doce de la medianoche. Incluso una noche teníamos que caminar de un pueblo a otro. Era muy difícil para mí, ya que no tenía tal costumbre. Pero al final de todo, el evento, en el retorno, empecé a disfrutar todo lo que había pasado. ¿Otra vez en Lima? Posteriormente retorné a Lima. Para entonces, ya tenía a mi esposa y una niña de ocho meses. En Lima tenía un buen trabajo y congregaba en una iglesia. Apoyaba en el Ministerio de Música. Pero mi corazón empezó a sentir el querer regresar a la sierra. Y de igual manera, mi esposa. Entonces hablamos con el pastor y él nos dijo que escuchara con mucha atención. Posiblemente Dios estaría hablándonos. Pasando tiempo, tomamos la decisión de regresar a la sierra, dejando el trabajo y vendiendo lo poco que tenía. Hemos llegado al final de esta historia. ¿Sí? Vemos cómo nos cuenta la historia de un hombre. Tomás, la carza de Chaparro. Y cuenta su testimonio. Cómo cambió la vida al momento de conocer a Cristo. Muchos hemos tenido esta historia como este hombre. Y cuando han aceptado a Cristo, sus vidas han sido cambiadas. ¿Sí? Sigue predicando la palabra. No te canses. Sigue predicando la palabra de Dios. Nunca te canses. Es lo que te digo. Once de la noche, compa, en cinco minutos. Regresamos, regresamos. Después de un temita musical más. Ya venimos con el mensaje de la palabra del Señor. En la oscuridad. Enciende una luz. En la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús. En la oscuridad. La luz de su amor. En la oscuridad. 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 11 y 27 minutos Súmate a Nueva Visión Tu radio de bendición Aquel que nos amó Testigo fiel Exaltaré Al que es principio y fin Al gran yo soy Adoraré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré Aquel que nos amó Testigo fiel Exaltaré Al que es principio y fin Al gran yo soy Adoraré Adoraré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te cantaré Siempre te cantaré Siempre te exaltaré Amén Aquel que nos amó Testigo fiel Testigo fiel Exaltaré Al que es principio y fin Al gran yo soy Adoraré Adoraré A Jesús mi Gran Rey Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré A Jesús mi Señor Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré A Jesús mi Gran Rey Esplendor de la gloria de Dios A Jesús mi Gran Rey Alabanza y honra daré Na, na Na, na Oh, oh, oh Ya no tengo que buscar He encontrado la verdad La verdad es que echa fuera el temor Y que trae libertad Ya no tengo que llorar He encontrado el amor El amor de mi buen salvador Que me trajo perdón Tú has sido quien ha corrido En todo tiempo me has entendido Tú has sido mi buen amigo En intimidad me has conocido Ya no tengo que sufrir He encontrado sanidad Sanidad que curó mi razón Y me ha hecho reír Ya no tengo que esperar Ya no tengo que esperar He encontrado a Jesús A Jesús mi pastor y Señor Que ha cuidado de mí Si tú has sido quien ha contido En todo tiempo me has entendido Tú lo has sido mi buen amigo En intimidad me has conocido En intimidad me has conocido Seguiré Seguiré Pues siempre has sido bien Y te amaré Y te amaré Y te amaré Mi vida en ti En intimidad me has conocido En intimidad me has conocido En intimidad me has conocido Mi buen amigo Mi buen amigo En intimidad me has conocido Me has conocido Mi buen amigo Jesús Jesús Me has entendido Desconocido Solo tú Solo tú Solo tú Señor Eres mi amigo Sí Me has entendido Mi buen amigo Jesús Jesús Desconocido Desconocido Once y treinta y siete minutos Mientras trabajas Te acompaña Porque solo los que saben Elige lo mejor Este mundo muy transparente Once de la noche con treinta y siete minutos Y seguimos aquí en la radio En los cintos tres punto nueve A continuación vamos a presentar ya El mensaje de la palabra del Señor Así que lo vamos presentando A continuación Esto es El mensaje De la palabra Del Señor Secase la hierba Marchitase la flor Mas la palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Permanece para siempre En Nueva Visión Presentamos El mensaje De la palabra Para de Dios Un mensaje Para tu corazón Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo hogar No la puedes esconder Bueno, entramos En un momento De reflexión Así que Hay un versículo En el Salmos 91 1 Que dice de la siguiente manera El que habita Al abrigo del Altísimo Moraba Bajo la sombra De un impotente Y con este versículo Vamos a comenzar A predicar Y poder Hablar un poco De Dios Y decirte Que podemos estar Al abrigo Del Altísimo Te invito a orar Gracias Padre Gracias Señor Gracias por ayudarnos Gracias Padre Porque tú nunca Nos fallaste Sino que tú Mandaste a tu hijo A la cruz del Calvario A morir Por nuestros pecados Y el pago De esos Señor Lo tenemos aquí Nosotros Por eso Padre Santo Te pedimos Señor De que tú nos llenes Espíritu Santo Llena a tu pueblo Llena a tus siervos Señor De entendimiento A mis hermanos Dame conocimientos Padre Dame palabras Para predicar esta noche Estamos delante de ti Señor Buscando tu presencia Buscando tu avivamiento Que esperamos Señor Y esperamos que tú Nos llenes Señor Llena a tu pueblo Que necesita de ti Tu pueblo Que te necesita Hay cuánto necesitado De la palabra Señor Padre Hay muchos Padre Que en esta noche Necesitan escuchar Una palabra tuya Llena a tu Espíritu Santo Llena nuestra vida Transformanos Alimentanos Señor Gracias Señor Jesús Amén Y amén Hermanos La palabra dice El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra De lo omnipotente Amén Amén Vamos un poco a las cosas Que cambiarán En nuestra vida Cuando elegimos La valentía Sobre el temor La esperanza Sobre la angustia El confiar En la sabiduría De Dios No muestra No muestra propia Voluntad Sin embargo Nadie puede decidir Que será fácil De vivir Por esta convención O hacer Parte de nuestro Espíritu De la noche De la mañana Pero si puede Asegurarse Que lo lograremos Si tenemos claro Que ellas Son dávidas Del Señor Saber De que Dios Está con nosotros Es lo que nos Da ánimo Desde adelante Porque De la noche De la mañana No seremos Perfectos Nadie es perfecto De la noche De la mañana Pero sabemos De que si estamos Allí En el En el abrigo Del Altísimo Si moramos Si habitamos En el abrigo Del Altísimo Moraremos Ojo la sombra De lo onipotente ¿Será posible Vivir libre Del temor De este mundo Tan peligroso Y incierto? ¿Se podrá vivir En este tiempo? ¿Se podrá vivir? Si Si es posible Porque la protección Es una promesa Firme de Dios Dios dijo Que Defenderá Su pueblo Dios dijo De que Te defenderá De que Cubrirá Tu casa Señor dijo De que Tu casa Te servirá Y si alguien En tu casa No sirve a Dios Hay una promesa De Dios Hay una promesa Que dice Tú y tu casa Me servirán Oh Padre amado Nuestra casa Te sirve Transformalos En un hogar Que tú Necesitas Porque es una promesa De que Dios Hace Dios No promete Para no cumplirlo Dios promete Y hace Dios Está prometiendo De que Tú morarás Bajo la sombra Del omnipotente De que Tú estás Cubierto Por las Alas Por territorio Y pertenece A Dios Pero en Tú camines Dios Será contigo Dios nunca Descuidado A sus hijos Dios nunca Ha perdido Ninguno Sino que Dios Está llamando Y sigue Sigue llamando Para que le sirvas A veces Hacemos caso A Dios Cometemos Muchos errores Muchas veces Hemos mirado Atrás Pero Dios Está llamando En estos momentos Para que Tú le sirvas Entrega Tu vida Cristo Amén Porque La sombra Del Señor Significa Habitar Residir Habitualmente En un lugar Morar bajo La sombra Del omnipotente Significa Vivir En constante Unión Con Él Guardando Su palabra Y obedeciendo Su voz Los que Permanecen En el Señor Pueden vivir Sin temor De lo que El diablo Puede hacer Por esa Alabanza Muy bonita Sí Julio Melgar Que dice Yo no soy Esclavo Del temor Porque soy Hijo De Dios Sí Muchas veces Pensamos De que no No podemos Con Dios Pensamos Que somos Tan pecadores Que no tenemos Perdón De Dios Pero Dios Dice Que Que Por supuesto Él te va A perdonar Mientras Hayas hecho Lo que Lo que Sea Pero Dios Está perdonando Dios Hoy Está perdonando Comienza A creerle A Dios Yo te reto Créele A Dios De su palabra Cada palabra Que esté En la Biblia Créelo Y podrás Sí A dar Caminar Tu fe Porque tu fe Va a comenzar A crecer Porque el creer No significa Que tus ojos Puedan ver Sino que se Cumpla Mediante El propósito De Dios Muchas veces Tus ojos No verán Pero la palabra Se cumplirá Porque la fe Es esperar En aquel Que no has visto Oh gloria A Dios La palabra Del Señor Puede Ayudarte Algo Te voy a decir Pero sin Sin embargo Permítame Decirte algo La promesa De protección De Dios No garantiza Que no encontrará Piedras En el camino Que no habrá Bloques Cuando tú Estés por ahí Significa Que Dios Le dará Una vía De escape A cada vez Que en este camino Empedrado Sea el que debas Recorrer Hermano Cuando tú Entregas a Cristo En tu corazón Significa Que estás libre Significa Que no habrá Dificultad Si lo hay Pero Dios Va librando Dios Va a utilizar Su maquinaria Para sacar Todos los bloques Que hay por la carretera Para que tú Puedas caminar Para que tú Puedas recorrer Si Y cuando Veas eso No te va a dar El tiempo De abandonar A Dios Porque dices Dios está Conmigo Dios está Conmigo Si hay alguien Puede repetir Esto Que digo En esta noche Dios Está Conmigo Puede repetir Esta palabra Dios Está Conmigo Aunque Haya piedras En el camino Aunque Haga grandes Bloques Dios Está Conmigo Dios Está Conmigo Yo soy Un hijo De Dios Y yo Estoy dispuesto A seguir Dejándome De manobrar De Dios Hay muchos temores Que el hombre Tiene Pero hay una palabra Poderosa Que tiene Dios Para ti El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Hermano Cuando haya temor Comienza a orar Cuando pienses Que estás lejos De Dios Comienza Porque clamor Es una manera De llamar La atención A Dios Y decirle Señor Evia aquí Envíame a mí Porque hay una palabra Poderosa Porque el poder De Dios Se manifiesta Mediante Sus hijos Cuando tú te acercas A Dios De corazón Él escucha Tu clamor Podemos decir Señor Bendice Bendice al oyente Al televidente Que está escuchando Este mensaje Porque tu palabra Nos anima A seguir adelante El poder del Espíritu Santo Se va a manifestar Cuando tú lo invoques Cuando tú lo quieras Dios Está Al lado tuyo Tal vez no lo veas Pero Él quiere Que le pidas Él quiere Que amores Bajo su presencia Olvídate De la religión Que llevas Olvídate De la vida Como llevas Dios Te quiere transformar Tú quieres habitar En la presencia De Dios Comienza a clamar A Dios Comienza a orar A Dios Comienza a manifestarte Dile a Dios Todas tus circunstancias Dile a Dios Tu temor Dile a Dios Tu enfermedad Ese cáncer Que tú tienes Que te han dicho Que tú te vas a morir Pídele a Dios Y Dios Sabrá hacer Su voluntad Porque la palabra De Dios Es así Dios puede levantarse A los muertos Dios da vida A los que están muertos Si puedes comprender Esta palabra Si puedes entender Lo que Dios Tiene para tu vida Sabrás Sabrás De lo que te estoy diciendo Si sabes De lo que estoy hablando Que estás esperando Comienza a clamar A Dios Comienza a anunciar La palabra De Dios No te quedes sentado Si tú alabas A Dios Hay un poder Del Espíritu Santo Hay un mover Del Espíritu Santo En esta cabina Porque no solamente Es nuestras palabras Sino el poder Del Espíritu Santo Que se manifiesta Hay una palabra De fuego Hay una palabra De gozo Amarama Yendira Oh Enciende Esa luz Que tú esperas Alamaraya Araychendika Tú no sabes Lo que Dios Va a hacer por ti Dios Dios está esperándote Venga Cristo Venga Cristo Cristo te ama Cristo te quiere ver En cosas mayores Oh Padre Clamos tu presencia Clamos por aquel Que necesita De tu poder Señor Clamos por la iglesia De Cajamarca Hablamos por la iglesia Señor del Perú Que te necesite Tu poder Oh Padre Aviva Espíritu Santo Aviva Viva 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 Oyen Espíritu Santo Padre Jóvenes Que se levanten Con actividad Tuya Señor Padre Oh Padre Santo Amamos tu presencia Clamamos La presencia Única Porque no hay lugar Más alto Que de estar En tu presencia Que anunciar Tu evangelio El poder Del Espíritu Santo Se manifestará Sobre aquellos Que le invoquen Aquellos que le busquen De corazón Porque el poder Del Espíritu Santo Se va manifestando Sobre aquellos Que solamente Preparen su vida Preparen su corazón Pronto será El lloro Y el crujir De dientes Cuando todo se acabe Cuando todo Aquí fenezca Cuando Cristo Venga por su iglesia Que será De nuestra vida Que será De tu vida Cuando Cristo Venga Estarás Estarás En un lugar Que ni a nadie Quiero Que esté Pero estarás En el infierno Hay un poder De Dios Sobre tu vida Hay un poder De Dios Que debes Dejarlo Correr Porque el Espíritu Santo De Dios Está manifestándose Con gran poder Y doy lugar Más alto Que estar En su presencia Porque el poder De Dios Se va a manifestar Sobre aquellos Que tu no creías Sobre aquellos Que tu no pensabas Pero el poder Del Espíritu Santo Vamos a orar Sobre aquellos Que ignoraban El poder De Dios Pero hay un poder De Dios Sobre natural Que puede cambiar Tu vida Solo acepta Cristo en tu corazón Y verás El resultado Como es que Dios Puede cambiar Tu vida Como es que Dios Puede salvarte Hemos llegado A la parte final Y sé que El Señor Se ha mostrado De una manera Diferente Y que El Señor Sigue hablando Gracias papá Gracias Por ayudarme A predicar Esta noche Yo no puedo Irme a descansar Sin antes Agradecerte Porque tu Me ayudaste Hoy Hoy tuve Oportunidad También Estar por la mañana Señor Gracias 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 Rayo Nueva Visión Por abrirme Las puertas Te puede Predicar La palabra De Dios Así que Gracias Gerencia Gracias Hermanos A los que Nos escuchan Gracias Gracias por la oportunidad Dios Dios me los bendiga Siempre Dios me los guarda Siempre Hasta aquí Ha sido el programa Mis hermanos Son las once De la noche Con cincuenta y cinco Minutos Si Ya Por supuesto Ya El tiempo Nos apremia Si Nos vamos a despedir Ya La programación De la radio Se acaba En estos momentos Si Así que El día jueves Vamos a estar Creo A las diez de la mañana Si 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 nos confirman Si En el Reemplazando A la mano Daniel Sánchez Así que Vamos a encontrarnos El día jueves También A partir de las diez De la mañana Así que Y conmigo En el programa De la noche Nos vamos a encontrar El día Domingo Pero antes Antes El viernes Si El viernes Mis hermanos De dos A cinco A cinco De dos a cinco Estaremos en la ofrenda radial Dios te me lo bendiga Siempre Guardes Te guardes de Dios Así que Tu hermano en Cristo Fernando Vázquez Estela Se despide Hasta una nueva oportunidad Dios te bendiga Chao chao Nos vemos El viernes De dos a esconder De dos a seis De dos a cinco